Otra vez, funciones... Miguel Funciones a trozo Hombre, ya que está ahí Voy a intentar hacer una función a trozo que tenga una propiedad especial, ¿vale? ¿Estás pensando? ¿Estás pensando? ¿Estás pensando? ¿Y yo? ¿Vas a la Tierra? Menos 5 No Porque entonces no es continuo y yo estoy buscando que sea continuo Yo quiero que por este lado dé menos 5 y por aquí también dé menos 5 ¿Qué puedo poner para qué dé menos 5? Puedo poner menos 5 Pero eso es demasiado fácil ¿Vale? ¿Qué tiene que dar? Menos 5 Tiene que dar menos 5 Y no puede ser X menos 3 Pero tenemos mala leche Puedo poner 5 medios de X ¿Qué dice? No, no, no Sí, sí, os ha tocado A A A Y ahora en el 1 El 1 El 1 ya me da igual Puedo poner, por ejemplo Menos 5 Menos 5 Menos 4 4 Por ejemplo ¿Vale? Miguelito Para dibujar eso Tú te haces una rayita ¿Vale? Como Maradona Te haces una rayita Para que luego digan que las drogas son malas para el deporte Miguel Ángel, da el móvil Si basta con el móvil Te coge el ordenador y te pone a ver vídeo Venga Hombre Pero lo que te falta es No sé qué es peo El capelito y los cojines Sí, sí, no Ya lo que le falta Está jugueteando con el móvil en clase Luego diría que no se entera Y diría No, no, no Púntame un módulo Que esto es muy difícil para mí Hombre, por Dios Estando con el móvil seguro Qué malote que soy Vamos a ver Te coge Y te tienes que hacer una tabla Para cada trozo ¿Vale? ¿Por qué me ha dado la gana? Para ver si Entonces Tú pon aquí Menos 2 Menos 3 Menos 4 Por ejemplo En este trozo Pone Menos 2 Menos 1 0 1 Y en este trozo Pone 1, 2 y 3 Estoy cogiendo muchos más puntos de los que necesito ¿Vale? Entonces ¿Qué tengo que sustituir aquí? Pues aquí tengo que sustituir X menos 3 En este trozo 5X partido 2 En este trozo 4 Menos 2 Menos 3 Menos 5 Menos 3 Menos 3 Menos 6 Menos 4 Menos 3 Menos 7 Agarra la burribeta 5X 5X partido 2 5 por menos 2 Partido 2 Menos 5 Para eso lo quería ¿Lo veis o no? 5 por menos 1 Menos 5 medios Menos 2,5 Por 0 0 Por 1 5 medios 2,5 ¿Vale? Y ahora aquí siempre va al día 4 4, 4, 4 Y ahora hago así Ojo, ¿eh? Entonces en este trozo Menos 2 Menos 5 Cae por aquí más o menos ¿Vale? Menos 3 Menos 6 Por aquí Viene por aquí ¿Vale? Ahora lo más importante de esta Es ver que es continua Por el otro lado Menos 2 también vale menos 5 Así que sigue por aquí Para menos 1 Menos 2,5 O sea que lo que hace es cambiar Esta es una recta sin Y esta tiene otra pendiente ¿Vale? La policía, amiga, viene a por ti 0,0 Por guapo Y por del Madrid Ahora viene lo bueno ¿Vale? Como esta es el 1 No está definida Porque aquí no tiene el igual Aquí pones un hueco ¿Vale? Un hueco Un hueco Es lo que va a poner Arcarde Porque orquídea Viene del latín Y significa testículo Por si no lo sabíais En serio Y además la forma O sea Es que ya Es que O sea Yo quiero Yo quiero que el verano que viene Por favor Argas el orquidiario Y el El geyser ese Porque entonces ya Es que el chiste El chiste va a ser ¿Qué significa geyser? No ¿Qué significa geyser?